Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia de prensa con Nico Ibáñez. Podemos arrancar con Tevía Azteca, por favor. Buenas tardes, Nico. Jonathan Aguirre para Tevía Azteca. Ya con el pasar de los partidos comienza a verse cada vez más la mano de Belko Paunovic, pero llama la atención que cada partido ha hecho movimientos, en tu caso específico has entrado de cambio, has sido titular ya también como única punta y también te ha utilizado como doble punta. ¿Qué ha hablado Belko contigo al respecto, si va a ser una constante estas reacciones en la alineación? ¿Y cómo te sientes más cómodo tú, si como única punta o con doble junto con André? Gracias. Hola, buenas tardes. Sí, hablé con Pauno, él me está dando mucha confianza y creo que eso se está viendo reflejado, tanto así como a mí como a todos mis compañeros, que ya se vio que se hizo muchos cambios en estos primeros cuatro partidos y el equipo creo que está motivado, todos los jugadores, porque saben que cualquiera puede jugar. Hola, Nico Roberto Flores de Multimedios. Preguntarte, viene bien porque ya llevas dos goles en el arranque del torneo, has visto más minutos, pero también porque ya tienes tu carta de lateralización y estando en la cancha, anotando goles, puede venir pronto a lo mejor un llamado y con todo lo que se está dando de cambios en selección mexicana. Sí, sí, obviamente. Es una motivación extra para mí de poder jugar cada vez más para tener alguna chance en la selección, que es mi objetivo. Así que espero que seguir así y seguir teniendo minutos, preparándome para cuando llegue a estar listo. ¿Qué tal, Nico? Buenas tardes. De este lado, Jaime Mar, para Cancha del Norte. Entre tantos nombres, tantos hombres importantes en Tigres, Guido, André, el mismo, Nahuel, ¿qué tan importante te sientes tú en este equipo? Y sobre todo también, ¿qué tan importante es la Leagues Cup para ti? Para despuntar, para tomar un puesto como titular, afianzarte y tener el mejor momento en Tigres. Sí, no, ellos son los referentes del equipo, son los que más tiempo llevan, los que más han ganado en el club. Y nosotros tenemos que ir por ese camino de seguir ganando, de seguir consiguiendo cosas importantes. Y bueno, la Leagues Cup va a servir mucho para seguir afianzándonos a la idea de Pauno. Y obviamente para seguir agarrando ritmo y tratar, en mi caso, de buscar el mejor nivel. Y Espian. Gracias. ¿Cómo estás, Nico Héctor? ¿Tú y Espian? En ese sentido, ¿crees que este podría ser tu torneo de mayor regularidad? Por esa confianza que mencionas, les ha dado Pauno. ¿Crees que con la posibilidad de tener más minutos, de tener mayor consistencia de juego? Y sobre lo que decías de la oportunidad en la selección mexicana, hoy lo ves mucho más accesible, sabiendo que hay un cambio generacional, que se están peleando puestos, que viene un nuevo entrenador como Javier Aguirre. ¿Crees que la posibilidad sea más cercana para ti? No, como dije anteriormente, primero tengo que jugar acá en el club y hacerlo de la mejor manera. Tengo que estar preparado para ganarme el puesto acá y así seguramente voy a tener más chances de ser visto, porque si no jugar es imposible. Pero en cuanto al cambio, obviamente sí, creo que se le abren las puertas a todos, porque arrancaría como todo de cero, más allá que hay una base. Creo que va a ser muy motivacional para todos los jugadores mexicanos y van a querer estar todos, así que va a ser una competencia linda. Tudene. Gracias. De este lado, Nico, Vladimir, de Tudene. Disculpa la pregunta, pero en las últimas horas se ha generado mucha polémica, sobre todo en redes sociales, respecto a que Gignac reservó el derecho de saludar a Luis Hernández allá en Columbus, bajo el contexto de que el histórico mexicano se ha referido mal a él, a Nahuel, y hoy hay un debate en redes respecto a si hizo bien a André o no, pero bajo ese contexto, ¿qué opinión te merece? Gracias. No, no sabía nada de eso. Eso creo que se lo tiene que preguntar André. Yo la verdad no tengo ni idea de lo que haya pasado. Últimas dos preguntas. ¿Qué tal, Nico? Ricardo Olivares, de este lado de Ricardo Olivares, de Canal 28. Retomando un poquito el tema de tu naturalización, ya tienes años aquí también ya jugando en el fútbol mexicano. ¿Qué significa para ti la selección mexicana de fútbol? Sí, no. O sea, más que nada por eso que decís. Llevo muchos años en el país, he tomado mucho cariño con toda la gente de acá. Y nada, sería, lo dije siempre, sería un orgullo para mí poder vestir esa camiseta y defenderla, obviamente. Última pregunta, Almaguer. Muy amable. Gracias, Alex. Nico, por acá. Rubén Almaguer, de Posta Deportes. Entonces, evidentemente ahorita el tema fuerte contigo es, lo hablas por el gusto, el deseo de poder sumar en un futuro al fútbol mexicano, con la selección mexicana, con una convocatoria. Pero ahorita el fútbol mexicano pasa por una crisis, obviamente hablando de los cambios desde el cuerpo técnico hasta generacional en los jugadores. Y está, porque la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina, no que va a ser en casa. Y el fútbol mexicano ya está en la necesidad de llamar soluciones y obviamente cosas efectivas. ¿Te consideras dentro de ese rango para cambiar la mentalidad del fútbol mexicano y darle algo al fútbol mexicano a nivel de selección? Sí, yo creo que hay que estar todos juntos y apoyando a los que le toque. Que más que nada, obviamente si me toca a mí, voy a dar lo mejor de mí para aportar lo que puedo llegar a aportar. Así que, nada, voy a prepararme al máximo, como dije antes, para primero hacer las cosas bien acá en Tigre, poder ganarme un puesto, que es lo que más quiero. Y así después creo que eso va a ser consecuencia de lo que yo haga acá, digamos, el llamado. Muchas gracias, señores. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.